¿Sabe una cosa? Ahí le va esta información. En Guatemala miles, pero miles de fieles veneran a San Simón, que para sus devotos, entre los que se incluyen supuestos narcotraficantes y prostitutas, ofrece dinero y salud sin hacer juicios morales. ¿Qué le parece a usted? A este santuario, en un pueblo indígena en Guatemala, llegaban el martes los fieles de un singular santo popular. Se trata de San Simón, resultado del sincretismo católico e indígena, que para sus seguidores ofrece dinero y salud sin hacer juicios morales. Por eso la feligresía puede incluir desde comerciantes hasta narcotraficantes y prostitutas. En su festividad, que se conmemora aquí cada 28 de octubre, el santuario huele a cigarro, licor y hierbas aromáticas. Todos elementos que se utilizan en las llamadas limpias a los creyentes para alejar a los malos espíritus. San Simón no es reconocido por la Iglesia Católica, pero sus devotos aseguran que es capaz de realizar milagros. Algo que lleva a cientos de fieles de México y el norte de Centroamérica a viajar cada año a este templo en el municipio maya de San Andrés Itztapa, 60 kilómetros al oeste de la capital.